Música Señoras y señores, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Frente a Frente. Este programa que realizamos en la alianza informativa entre TSM Noticias y Fueron Noticias de Huila.com Hoy nuestro invitado, el ingeniero Daniel Sanz, él ha sido secretario de Cultura del Departamento de Huila, como experiencia pública, y pues también es ingeniero topográfico, es especialista en gestión pública, y en la actualidad realiza estudios en maestría de gestión territorial. Daniel, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias Edgar y un saludo a todos los que siguen este importante medio de la red social. ¿Qué es la tu experiencia de ser secretario de Cultura? Una experiencia muy importante en materia pública, allí logré con el equipo de trabajo dejar huella, dejar unos programas funcionando, gestionar recursos económicos importantes para el sector cultura, pero además que experiencia también la satisfacción de haber trabajado por un sector que es muy importante para el desarrollo de una sociedad, en materia de oportunidades que tienen las personas precisamente para poder hacer parte y aprender un área artística, hacer parte de los diferentes eventos. Estamos hablando también de los creadores que trabajan muchísimo por esta tierra. Y bueno, es un sector al que le tengo cariño, al que le tengo aprecio, y al que quiero seguir aportándole desde donde me tenga la vida. Ahora pues voy a estar desde la asamblea, Dios mediante, y espero poder seguir trabajando por el sector cultura, turístico, y desde luego por el departamento del Vila. Dentro de su vida laboral, le he visto que usted trabajó mucho en el sector privado. La primera experiencia la tiene como secretario de Cultura a nivel público. ¿Quiere seguir en lo público? No, a nivel público también. ¿Ah, sí? He sido docente de la Universidad Surcolombiana. Trabajé como cogestor social del municipio de Neiva, un programa muy bonito que buscaba eliminar la pobreza extrema. También he trabajado en diferentes proyectos de vías en el sector público, pero también he tenido la oportunidad de gerenciar una empresa privada del sector energético. ¿Y por qué se le dio por enlazarse a ser diputado? Bueno, yo creo que el departamento del Vila aún requiere muchísimo más. Requiere de personas que con cariño quieran trabajar por este departamento, que tengan formación, que tengan experiencia. Pero adicional, tenemos que comprender los ciudadanos que quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad son los políticos. Por ende, en los políticos recae la responsabilidad del desarrollo de un territorio y es por eso que precisamente venimos haciendo pedagogía para que la gente elija bien, elija personas decentes, elija personas que se les vea ese carisma y ese don de querer trabajar por el territorio. Entonces, si los políticos son los que toman las decisiones más importantes de una sociedad, pues debemos elegir bien, elegir a los mejores, a los que tengan mejores calificaciones. O sea, a usted le quedó gustando el tema cultural. ¿Puede decir que es como su nicho potencial electoral al cual se quiere llegar o a qué otros sectores está trabajando? Bueno, en general hay algo muy importante para que se desarrolle una sociedad y precisamente es el sector empresarial y desde luego el sector de emprendedores. Desde allí se desprende toda una clase de líneas de trabajo que debemos apoyar como gobierno precisamente para que se puedan generar muchas oportunidades y mejores oportunidades acá en el departamento del Willa Edgar. Pero desde luego el sector cultural hace parte de una pieza muy fundamental de la sociedad y precisamente es a través del arte se le puede enseñar a las personas a vivir mejor, a tener cultura ciudadana. Y desde luego los artistas, gestores culturales y creadores juegan un papel muy importante en la sociedad que en muchas ocasiones se ha invisibilizado, se ha menospreciado, pero que desde luego ahora comprendemos que es un sector que es una pieza clave para generar paz, para generar convivencia, para generar oportunidades para muchas personas que con talento y esfuerzo quieren salir adelante y para eso también está el gobierno, para generar programas, proyectos que le permitan a las personas tener oportunidades, sentirse apoyadas, respaldadas, para poder sacar ese talento adelante. Pero bueno, ¿qué le pudo usted dejar cuando fue secretario de Cultura del departamento? ¿Qué dejó de bueno para el sector cultural? Que diga, les ayudé a esto, esto y esto y que le reconozcan a usted esa gestión. Ok. Realmente yo encontré una Secretaría de Cultura y Turismo con un presupuesto muy bajo, un presupuesto muy ajustado a los programas que ya venían funcionando. Y desde luego, después de hacer un análisis, comprendimos que faltaban recursos, logramos, gracias a la buena gestión del gobernador, logramos incrementar ese recurso para la cultura cerca del doble, lo que permitió generar diferentes programas, como el programa de estímulos, concertación, que son programas precisamente para apoyar el talento de las personas del sector cultural. logramos entregar cerca de 600 BEPS, que es una especie de pensión a adultos mayores que hacen parte del sector cultural, que hoy en día ya están recibiendo este recurso. Logramos dejar proyectos aprobados en materia de dotación de instrumentos para todos los municipios, en materia de formación. Precisamente yo estoy acá sentado, Edgar, porque pude estudiar, porque pude tener una oportunidad, estudié en una de las mejores universidades del país, la Universidad del Valle, y lo hice gratuito. Bueno, también como secretario logré dejar un programa gratuito para que cerca de 83 artistas y gestores culturales en este momento están estudiando profesionalización en artes. En solo dos años y medio van a tener su título profesional con la Universidad Surcolombiana. Es un proyecto muy bonito que le va a permitir al Departamento del Vila tener capital humano para que sigamos trabajando de la mano de la sociedad para mejorar el arte, para mejorar todas estas oportunidades que debe tener una sociedad para poder salir adelante. Bueno, usted ha hecho una análisis de tema cultural y ha hecho su gestión con respecto al sector cultural. ¿Cuántos grupos culturales o cuántos gestores culturales ha identificado en el Departamento del Vila? Bueno, dentro de los estadísticos que logramos recopilar, son cerca de 4.000 entre artistas y gestores culturales que están activos en el Departamento del Vila. Es decir, que su quehacer diario es participar en alguna área artística, artesanos, gestores culturales, hacedores o sabedores tradicionales. Son 4.000 personas que le están aportando en ese momento al Departamento del Vila desde cada una de sus experiencias muchísimo. Y como lo decía iniciando, como diputado estoy comprometido con el sector y quiero seguir trabajando por el sector. Ya lo hice como secretario, mostré que sí se pueden hacer las cosas bien, con transparencia, dándole oportunidades a las personas, gestionando recursos importantes para el sector cultural, también el sector turístico. Estuvimos allí muy presentes. La Asamblea es un escenario muy importante para poder exigirle al gobernador de turno, pero también ayudarle a que mejoren muchas de las condiciones de diferentes sectores. Aquí en el departamento tenemos urgencia en vías secundarias, terciarias, tenemos urgencia en apoyo para los emprendedores, en acompañamiento a los empresarios. También en materia de seguridad sabemos que no estamos bien, debemos apretar el acelerador y desde luego trabajar de la mano de las instituciones para que la seguridad podamos mejorarla entre todos. En materia también de cuidado ambiental siempre he sido un activista un poco moderado del tema ambiental, de la protección animal. Hay muchos temas que desde la Asamblea se pueden trabajar y que estoy seguro que si lo hacemos bien hecho podemos aportarle al desarrollo de este departamento. Cuando usted llega a la Secretaría de Cultura, ¿primero había hecho campaña por el Partido Verde? Sí, yo hice parte del Partido Verde, fui candidato a la Asamblea. No me fue mal. Hice una campaña muy bonita, caminando con la gente, sin pagar a los líderes, precisamente dando ejemplo. Ese es mi eslogan en esta campaña. Pero bueno, cuando llega usted ya a trabajar con el gobierno de Luis Enrique Duzán, ¿uno creería que usted saldría también a aspirar por esa misma línea del gobernador con el cual usted estuvo trabajando? Realmente yo he sido independiente, valoro mucho, porque tengo en diferentes partidos amigos que han hecho un trabajo muy importante por el departamento de Luila, incluso el doctor Villalba, que es candidato a la gobernación, lo estoy apoyando porque conocí el trabajo en cada una de las zonas donde uno va, en zona rural, en zona urbana, la gente le dice esta obra fue gracias a Villalba, este proyecto lo trajo el doctor Villalba. Ha hecho un trabajo político muy importante en el departamento y bueno, tenemos que unirnos quienes queremos empujar el desarrollo de este departamento de diferentes partidos. Yo realmente renuncié al Partido Verde porque sentí que no recibía apoyo de la clase parlamentaria nacional, cuando fui secretario de Cultura y Turismo, les toqué puertas y ninguno me quiso apoyar en ningún proyecto. El departamento de Luila realmente para el Partido Verde creo que no es un departamento que lo tengan como prioridad porque realmente no recibimos apoyo y por eso renuncié. Ahora hago parte de la coalición ALMA de Luila, en donde espero poder tener apoyo a nivel nacional para poder traer proyectos al departamento de Luila, ayudarle a los alcaldes municipales, al gobernador, para que precisamente podamos gestionar recursos, recursos que nos van a servir para impulsar el desarrollo y en eso he venido insistiendo, haciendo pedagogía. La única manera de que todos salgamos adelante es que haya desarrollo en un departamento, de que haya más empresas, de que haya más oportunidades porque realmente el departamento de Luila ha sido un departamento que desde el nivel nacional no lo han visto como un departamento importante y es hora de que los líderes que estamos actualmente poniendo la cara por este departamento pues miremos a los ojos al gobierno nacional y decirle también que este departamento es importante. Aquí tenemos mayor producción de tilapia, tenemos mayor producción de café en calidad, tenemos producción importante en cacao. El departamento de Luila también le está aportando a la nación y esperamos también como diputado poderles exigir de manera muy respetuosa que miren al departamento de Luila con buenos ojos y desde luego puedan traer desarrollo también. O sea, usted ya no quiere saber nada del Partido Verde en la actualidad. Tengo muy buenos amigos, hay muy buenas personas, incluso personas que han sido importantes para mi vida como el doctor Antanas Mokus, del cual aprendí a hacer política de manera decente, aún conservo la amistad, aunque todos sabemos que en este momento tiene dificultades de salud. El doctor Navarro, que también ya está un poco retirado de la política, pero son personas que han mostrado que sí se puede hacer política decente. El doctor Sergio Fajardo, que en alguna oportunidad hizo parte de Alianza Verde. Bueno, en general tengo buenos amigos en Alianza Verde, pero sí les he llamado la atención que desde el Día Nacional para el departamento de Luila solo vienen en elecciones. Los senadores vinieron en elecciones, se nos llevaron unos poquitos votos y desde luego la ayuda ha sido mínima. Pero al decir, por ejemplo, yo apoyo a Rodrigo Villalba, ¿de pronto no se inclinó por esa línea liberal? O sea, ¿prefirió mantenerse al margen del partido? Yo creo que sí, porque creo que soy una persona independiente, el Partido Liberal tiene muy buenos líderes, líderes que también le han aportado al desarrollo no solo del departamento, sino de la nación. ¿Paramos o...? Ah, sí. Eso no es la alarma. Pero quisimos hacer una lista de coalición de varios partidos precisamente para poder competir en igualdad de condiciones. Ya un tema más numérico, porque sabemos que en el Partido Liberal pues hay candidatos de mucho peso, con mucha trayectoria, pero también con muchos recursos económicos. Entonces en esta lista estamos compitiendo personas normales, comunes y corrientes que queremos también hacer parte de la asamblea departamental. Bueno, para finalizar, tres cosas o tres propuestas de proyectos que usted gestionaría siendo diputado del Huila. Bueno, pero antes que hablar de proyectos, porque a veces todos los políticos no sabemos el libreto y hablamos bonito, quiero invitarlos a ustedes, los ciudadanos, a que tomemos conciencia, a que tengamos presente que los políticos son los que toman las decisiones más importantes de una sociedad y ahí está la invitación para que voten bien, votemos a conciencia, votemos por el que mejor les parezca, revisen las hojas de vida de los candidatos a la asamblea, a la mía y la de mucho más y ojalá puedan tomar una buena decisión. Personalmente pienso que a este departamento hay que trabajarle mucho al desarrollo económico, a apoyar a los emprendedores, a los empresarios, precisamente para que se pueda generar mucha más riqueza, mucho más empleo y desde luego muchas personas tengan oportunidades. Aquí uno se pone a veces un poco preocupado porque hay familias que realmente están pasando situaciones muy difíciles y realmente situaciones que se solucionarían si en este departamento hay más empleo, hay más apoyo para los emprendedores. Esa va a ser la bandera principal, meterle duro al tema del emprendimiento, meterle duro al acompañamiento de los empresarios, pero también acompañar al gobernador para que podamos hacer un buen trabajo en materia de vías, en materia de turismo. El sector turismo es una apuesta productiva que tiene el departamento muy importante. Nos ha ido muy bien, los empresarios del departamento del Vila le han metido el hombro, así como instituciones que están trabajando por el turismo, pero hay que seguir trabajando en programas de promoción sostenidos durante todo el año, en programas de mejoramiento de producto turístico, de gestión de destino, pero también invitar a los alcaldes próximos a que le inviertan al turismo, a que vean en el turismo una oportunidad para que lleguen recursos económicos a cada uno de los municipios. Y bueno, todo esto hay que trabajarlo de la mano del medio ambiente y de la protección animal. Si logramos desarrollo, pero vamos en contravía del cuidado ambiental y protección animal, no estamos haciendo nada como sociedad. Eso hay que tenerlo presente en todo lo que vayamos a hacer. Pero si Rodrigo Villalba llega a ser gobernador y le dice, oiga Daniel, lo necesito como secretario de Cultura, ¿está de la punta? Pues yo siempre estoy presto a servirle a la sociedad, por eso me estoy formando, estoy mejorando mucho mis conocimientos. Conozco el departamento de Huila, conozco el sector cultural. En el tiempo que me dieron la oportunidad de entrar en el corazón de los diferentes artistas y gestores culturales, creo que lo que hice, lo hice a conciencia, lo hice con mucho cariño. Escuché muchísimo, porque el sector cultural es un sector que opina mucho y que tiene ideas muy importantes precisamente para mejorar, no solo el sector cultural, sino en general, generar desarrollo en este departamento. Con gusto lo haría, no solo en sector cultura, en donde me pongan, yo tengo la capacidad de aprender rápido, pero también tengo el conocimiento en lo público para poderle servir a este departamento. Uno podría aceptar invitaciones de trabajar en otras partes del país, incluso fuera del país he tenido ofertas laborales, pero yo sigo creyendo en mi departamento, este departamento me ha dado mucho a mí y quiero seguir trabajando por los huilenses. Pues Daniel, le deseamos mucha suerte, muchos éxitos en su aspiración. El número que le correspondió para la asamblea para que lo apoyen es el número, ¿qué? 59. La idea es que ustedes como ciudadanos revisen varios candidatos a la asamblea, revisen sus jajas de vida, su historial, lo que han contribuido para la sociedad. ¿Cuántos candidatos hay? Realmente no sé. ¿No? Pero el 59 suena como bastante, ¿no? Lo que pasa es que todos, o sea, las listas tienen los mismos números. Ajá. Desde el 60 hasta el... Sí, son 12 candidatos por movimiento, entonces la idea es que ustedes puedan revisar los candidatos y por favor elijan bien, escojan los mejores candidatos, no solo para la asamblea, sino para su municipio. Alcaldes que tengan formación, no solo en la universidad, porque uno también se puede formar de manera empírica, que conozcan de lo público, que hayan mostrado amor por la gente, por trabajar por la ciudadanía. También elijan concejales que tengan buena hoja de vida y desde luego a la gobernación también elijan bien. Personalmente yo estoy con el doctor Villalba, tiene toda una trayectoria, ha mostrado coherencia en su quehacer público y bueno, ahí vamos a estar desde la asamblea representándolos a ustedes como vilenses. Si me dan la oportunidad, muchísimas gracias y ahí estaré muy presente para lo que necesiten. Bueno, Daniel Sanz, una propuesta joven, ya ha sido secretario de Cultura Departamental, tiene experiencia en lo público y pues está preparado para liderar procesos a nivel público en general. También muchas gracias por estar con nosotros. Bueno Edgar, muchísimas gracias por la invitación y a ustedes por estar presentes en esta entrevista, muy amables. A ustedes amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta serie de entrevistas que realizamos con mucho cariño entre TSM Noticias y Red Noticias Huila.com. Esto se llama Frente a Frente. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!